A nivel nacional todavía no tenemos designada autoridad para el tema del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas así que por lo tanto no hay información concreta de cómo se va a seguir con ese tema. Por lo tanto las empresas en su gran mayoría que tienen obras con fondos nacionales están paralizando en su totalidad las obras. Ahora en el marco provincial nos reunimos con el Gobernador de la provincia y con el Ministro de Infraestructura de manera de ver cómo vamos a continuar con la ejecución de las obras sobre todo en lo que es reparación de escuelas para dar inicio al ciclo lectivo y en la continuidad de la ejecución de obras de viviendas con fondos provinciales. ¿Actualmente se sigue la construcción de viviendas por ejemplo? Bueno, la verdad que la gran mayoría de las obras de viviendas que se estaban ejecutando en la provincia eran financiadas con fondos nacionales. Pero hay una pequeña porción que son financiadas con fondos provinciales y esa se va a reanudar a partir de ahora la ejecución de las mismas en función de lo que se está dialogando con el Gobernador y con el Ministro de Vivienda. ¿Cuánto impacta esta paralización en los puestos de trabajo actualmente? Bueno, mira, a noviembre los puestos de trabajo, de acuerdo a lo que registra el IERIC, era de 5.000 personas, el IERIC es el Instituto de Estadística de Registro de la Construcción, pero se refiere a los obreros, a la parte obrera, digamos. También tenemos que tener en cuenta que las empresas constructoras tienen una importante nómina de personal administrativo también, entonces se estima que está prácticamente parada en su totalidad hoy la obra pública, por lo tanto de esos 5.000, una gran parte está sin trabajo y bueno, lamentablemente también hay personal administrativo que está siendo separado de sus cargos por ahora. ¿En algún momento se planteó con el Gobierno que se pudiera, el Gobierno hacer cargo, el Gobierno provincial hacerse cargo de las obras que se vienen desarrollando a nivel nacional? Bueno, estamos viendo eso, obviamente que la Ministra de Economía planteó que es necesario ver cómo se va ejecutando, cómo se van recaudando los fondos a nivel provincial para ver qué tipo de obligaciones se va a poder asumir, qué tipo de obras la provincia va a poder hacerse cargo que antes eran financiadas con fondos nacionales.